hola yo soy de no pifo en motion oigan todos los que se quieran suscribir a mi canal por favor pónganme pónganme cómo se dice así pónganme comentarios por favor es muy urgente sus comentarios quiero saber cómo si mis vídeos están bien o malo que les falta o cosas así por el estilo pero porfis 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 pónganme comentarios por favor así bueno bye